Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Cecilia Cervantes Sánchez y trabajo en el Jardín de Niños María del Carmen Cerdán, ubicado en el pueblo Benito Juárez de Huamantla, claxcala. Bueno, pues sin duda alguna el ser educadora es algo que desde pequeña me encantó la idea. Yo soy la única educadora en la familia, tengo puros familiares que se dedican en la educación en secundaria, pero a mí me encantan los niños pequeños, trabajar con ellos porque yo pienso que somos las que vamos a hacer la diferencia en cuanto a su educación y dejar aprendizajes significativos para ellos. Lo más difícil de ser educadora, sin duda alguna, es que te encuentras con tantas cosas que tienes que saber cómo abordar, como sus emociones. Hay niños que les cuesta expresarse lo que sienten, otros niños son muy tímidos. en estas zonas sí he visto que los niños, pues hay de todo, hay de todo. El ser maestra sin duda alguna es una labor muy pero muy difícil y además muy comprometida. En este nivel es algo muy noble porque nosotros las educadoras la tenemos que hacer como enfermeras, como mamás, como maestras, de todo un poco, pero es algo que es parte de. En el aula se realizan diferentes tipos de actividades. Como todos sabemos, tenemos un plan de estudios que seguir. Trabajamos con los números, con el conteo, con los principios de conteo, con lenguaje y comunicación, que los niños se expresen de una forma ilimitada. Los actores que estamos aquí en este nivel son muchos, ya que nosotros debemos de contar con el apoyo de los padres de familia. Son las principales bases también para que nos apoyen a nosotras. Muchas ocasiones la familia es la que nos ayuda en casa con los niños y yo siempre he dicho, en la escuela los niños se vienen a formar, pero se educan desde casa. Así que los padres de familia son un apoyo sumamente importante en este y en todos los niveles. Mi carrera como docente no es muy larga, ha sido un poco corta, pero sí he tenido la experiencia de estar en algunas escuelas, lo cual me ha ayudado mucho porque he aprendido de cada una de las maestras, así como también me han apoyado y me han dado de su ayuda. Yo he dicho que siempre hay que ser una maestra compartida y hacer aportes siempre a la educación y a los niños. Le agradezco mucho al maestro Demetrio Rivas Corona por darnos este espacio y poder compartir algunas de nuestras experiencias y sin duda alguna estoy muy orgullosa de colaborar en el Sindicato 31. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!